Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Trabajamos, amén. Es para nuestro Padre Celestial, gloria al Señor. Aleluya. ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice ¡Hanelo trabajar por el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo creo que todas las que estamos aquí en esta hermosa tarde, amén. Anhelamos a seguir trabajando en la obra del Señor, amén. Porque la obra del Señor sigue. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Cantemos todas juntas! ¡Gloria al Señor! ¡Hanelo trabajar por el Señor! ¡Gloria en el poder del Salvador! ¡Gloria al Señor! En la viña del Señor, amigo, mero, mero de valor, cuando hay al poder de salvador, que el que quiera trabajar, hallará también jugar en la viña del Señor. Trabajar y llorar, en la viña, en la viña del Señor, y mi abuelo es llorar, y ocupado en estar, en la viña del Señor. ¡Gloria al Señor!